Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa. Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último, eso que has pasado por alto. Ponte al día. Mister Ucume y la voz silenciosa lo hacen posible. De lunes a viernes, de 21.30 a 22.30 hora española. ¿Te apetece? Claro que sí, te estamos esperando. Ven y ponte al día. Pues bienvenidos al ponte al día número 143. Hoy es lunes 17 de febrero de 2020. Iba a decir 1990. Yo que sé por qué me he ido a esa fecha. La verdad es que estoy despistado, despistado. Pero bueno, es lo que íbamos diciendo. Es el 19 de... 17 de febrero de 2020. Y os traemos el programa 143. Estamos en directo. En YouTube, YouNow, Twitch, en Spreaker, en Ocioneux Radio, en Periscope y en Facebook. Puede ser también que nos escuches en alguna redifusión, como siempre. Por ejemplo, en alguna plataforma como Spotify. Me encuentro hoy nuevamente solo sin la compañía de José. Estamos actualizando su estudio. Por eso no podemos hacer los directos en conjunto. Pero bueno, enseguida que acabemos de actualizar su estudio, volverá José con nosotros. Aparte de eso, yo soy Lorenzo Sastre, desde Palma de Mallorca. Y la selección musical de esta noche es de Elena Nicolau, desde Londres. Aparte de esto, os recuerdo que podéis colaborar con este programa haciéndoos miembros de pago de La Voz Silencios en YouNow y de Ocineux TV en YouTube. O dando likes y superchats. Ahora sí, ya estamos todos preparados. Perdonad un poquito el despiste que llevo encima. Pero no es lo mismo hacer el programa 2 que uno solo y tener que encargarse de todo. Bueno, empezamos. Empezamos y empezamos mal. No os preocupéis, porque no vamos con la actualidad en 10 minutos. Porque aunque hoy sea lunes, hoy representa que es el programa del viernes. Así que hoy tenemos la pregunta de la semana. Así que nos vamos con la pregunta de la semana. Hola Nico. Soy Robotín y te recomiendo que si no lo estás, te suscribas a La Voz Silenciosa, a Ocineux TV y a Aprende con Nico. Si este programa te gusta, pulsa like. Hola, yo soy Cook, miembro del canal Aprende con Nico. ¿Hacker? No Cook, no nos están hackeando. Soy yo. Buenas noches. Aparezco en forma de voz en off para hacer una aclaración de la última pregunta. ¿Hace dos semanas? Hicimos una pregunta muy interesante sobre la fecha de caducidad, que por cierto te animo que vayas a verla. Aportó una lista de 11 alimentos que tardan en descomponerse. Y tras aportarla pasó esto. Dice Vicky que no está muy de acuerdo con el café instantáneo. Yo supongo que el café instantáneo, si no abres el paquete, es de lo que más tarda. Pero en el momento que abres, sobre todo nosotros, como tú o yo, que vivimos en una isla, la humedad hace que se devuelva chicle y se quede todo pegajoso. La gente que vive en la humedad sabrá lo que es. Por un fallo de edición, la semana pasada me olvidé de añadir dos cosas. La primera es que hay que saber diferenciar entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Y en segundo lugar, es que estos alimentos que yo te aporté la semana pasada en esta lista de 11 alimentos que tardan en descomponerse, tardarán en descomponerse si los mantienes cerrados y en lugares secos. De todas formas, personalmente yo te recomiendo que antes de tomar un alimento esté o no caducado, si su aspecto no te convence, mejor tíralo a la basura. La pregunta de esta semana es ¿cuál es el origen de San Valentín? Opción A, un invento de los grandes almacenes. Opción B, origen cristiano. Opción C, origen amoroso. Piensa al final del ponte al día y te responderé. Con la voz silenciosa, Ocio News Televisión y Aprende con Nico. Esto es la pregunta de la semana, especial San Valentín. Al final del programa descubriremos la pregunta de la semana. Ahora sí que nos vamos con la actualidad en 10 minutos. La actualidad en 10 minutos. Ahora sí empezamos hablando del tema que lleva ocupando la abertura de nuestros programas en las últimas semanas. El coronavirus. Y es que se sigue expandiendo por el mundo. En un nuevo balance de víctimas las autoridades calculan que hasta el momento se ha provocado 1.771 muertos y más de 70.000 infectados. El gobierno de Pekín se está planteando posponer su Asamblea Nacional, el evento político del año por la crisis. Con todo, la OMS ha anunciado que están reportando menos casos nuevos, aunque advierte de que es demasiado pronto para saber si esta tendencia se mantendrá, ya que podría cambiar si nuevas poblaciones se ven afectadas. A nivel global, según el Ministerio de Sanidad español, el número de afectados alcanzados es de 71.045. Y han fallecido 1.775. En lo que hace referencia en Europa, el Bundesbank ha advertido de que el brote de coronavirus en China representa un riesgo para la economía y se considera probable un descenso temporal de la actividad a nivel global, por lo que se perjudicaría la actividad exportadora del país. A la vez también se considera ya que el coronavirus, bueno, perdón, la OMS dice que el coronavirus está produciendo menos casos, un momentito que se ha actualizado, vale, que están habiendo menos muertos por coronavirus que el SAS, por ejemplo. Y también hay que recordar que desde el pasado viernes, España es uno de los países donde se considera ya libre de coronavirus, ya que fueron dados de alta las dos personas que estaban infectadas. Continuamos en este caso y vamos a hablar de un producto que se ha retirado por parte de Sanidad y es que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha retirado del mercado las bases y pizzas de la empresa Pizzaragón, por no garantizar la seguridad alimentaria. Según la organización, ha adoptado esta medida después de que de haber sido informada por las autoridades sanitarias de Aragón a través del sistema coordinado de intercambio rápido de información de la comercialización clandestina de pizzas y bases de pizzas a través de un canal de venta por internet, Pizzaragón.es, que según la información de la propia web, disponía de ocho obradores en España. El Servicio de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental de Aragón tuvo conocimiento de la incidencia en el transcurso de las labores de inspección en un establecimiento de restauración y lo puso en comunicación de la agencia. Continuamos con temas sanitarios y es que la Agencia Española también ha ordenado la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todos los ejemplares del complemento alimenticio Man Sin Fin Sabores, distribuido por la empresa Man Esbul España por contener y no declarar la presencia de idenafilto en cantidad suficiente para restaurar, corregir o modificar una función fisiológica, ejerciendo una acción farmacológica, lo que le confiere la condición legal de medicamento. Este producto se presenta como un producto natural, ocultando al consumidor la presencia de sidelfanilo, el cual, tal y como ha recordado la agencia, supone un riesgo para aquellas personas especialmente susceptibles de parecer reacciones adversas en el consumo de inhibidores de PDE5. Precisamente estos pacientes podrían recurrir a productos de este tipo, pretendidamente naturales, a base de plantas, como alternativa teóricamente segura a los medicamentos con prescripción autorizados. Y continuamos en este caso, nos vamos a hablar de Iberoamérica. Y es que Iberoamérica busca estandarizar o unificar los estándares de calidad de educación superior. La ciudad de La Habana recibió la primera reunión de ministras, ministros y altas autoridades de educación superior de la historia de la Secretaría General Iberoamericana, con el fin de alistar propuestas y políticas educativas con la presidencia pro-témpore del organismo que asumirá Andorra. La ministra de Educación y Enseñanza Superior de Andorra, Esther Villarrubla, asistió a la reunión y habló sobre las metas que tienen para la Agenda 2030. El hemos cogido para Andorra, como decía el ministro, para la XXVII Cumbre Iberoamericana es Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030, con la voluntad de impulsar la innovación en Iberoamérica y ponerla al servicio del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la intención de provocar aquellos cambios no solamente tecnológicos que generan una reacción tanto en el sector público como en el conjunto de nuestras sociedades. La secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan también estuvo en la reunión y celebró los avances que hay en la educación de Iberoamérica. Tenemos avances importantes que compartir y esperamos que con la reunión de ahora podamos dar un paso adicional en todo el sistema de calidad y acreditación de la región iberoamericana. Este es un punto muy importante porque la movilidad académica, ya sea de estudiantes, de profesores o de investigadores, también depende de la acreditación y de los sistemas de calidad. El Encuentro de Altas Autoridades Iberoamericanas de Educación Universitaria se celebra en la misma semana en la que está programado el decimosegundo Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2020 bajo el lema La Universidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ahí teníamos la información facilitada por nuestro compañero. Y hasta aquí la información en 10 minutos, la actualidad en 10 minutos. Ahora nos vamos a escuchar una canción y es en este caso hablamos de un abogado de profesión, pero un cantante y compositor en el corazón de Graceville en Georgia, Estados Unidos. Empezó a escribir canciones a los 13 años. Sin embargo, se puso a un lado un poco para conseguir su educación. Ahora que ya ha alcanzado sus metas educativas, está seriamente trabajando para continuar con su pasión por la música. Escribir canciones es la única cosa que realmente es algo natural para él. Y de esta manera es más fácil para él expresarse. Tener estabilidad le entretiene a través de muchos tiempos difíciles. Vamos a escuchar Give It Up de Joy R. Stephens. ¡Gracias! 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 Pues ahí tenemos la pregunta de la semana especial San Valentín, que era la del viernes pasado, que no hubo programa. Ahora es momento en el que nos vamos a la agenda de la semana. Y empezamos con la agenda, porque ya ha empezado la cuenta atrás del CELEC. Un momentito, ahí. Ya ha empezado la cuenta atrás del CELEC, el Fashion Festival, el evento inmersivo que nace para reivindicar y dar visibilidad al talento valenciano en todas sus vertientes. Una experiencia única que se celebrará el viernes 21 y sábado 22 de febrero en el Hemisféric de Valencia. Y que en el Hemisféric de Valencia ya va siendo hora de que conozcamos más novedades de este festival. Entre ellas, destacan las últimas incorporaciones del diseñador andaluz Anel Yaos o del alicantino Domínguez Rodríguez. Director y creativo de la firma Dominico, que recientemente se estrenó en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Al calendario del festival también se le unen las Fashion Talks, conferencias y mesas redondas protagonizadas por expertos del sector para conocer diferentes aspectos en el mundo de la moda. El arte o la sostenibilidad, los días 21 y 22 de febrero en el Hemisféric de Valencia. El arte o la sostenibilidad, los días 21 y 22 de febrero en el Hemisféric de Valencia. 21 y 22 de febrero en el Hemisféric de Valencia. Y ahora nos vamos a hablar de La Cubana. En este caso fue en 1980 cuando nació La Cubana en Sitges, en Cataluña. Una compañía de teatro con vocación claramente amateur, creada por Vicky Plana y Jordi Millán, que en 1983, solo 3 años después, se profesionaliza con el espectáculo Cubana Delicatessen. 40 años después de sus inicios y con más de 5 millones de espectadores y 10.000 representaciones a sus espaldas, La Cubana es considerada una de las compañías de referencia del teatro español. Su teatro se basa en la observación, recreando situaciones teatrales cotidianas, siempre en clave de humor y que normalmente pasan inadvertidas como el teatro. La Cubana cumple 40 años actualmente, los podéis visitar en el Teatro Calderón de Madrid, con el último espectáculo, Adiós Arturo. Un homenaje a la vida de Arturo, un madrileño muy querido que logró que ni la mismísima Lola Flores consiguió, tener un funeral en el emblemático teatro de la capital. Hasta el momento han venido a firmar el libro de condolencias más de 60.000 personalidades. El 20 de febrero, la Cubana celebrará con su público madrileño su 40 aniversario, un festejo en el que la compañía quiere agradecer los muy queridos que se han sentido siempre en Madrid. Adiós Arturo, bajará el telón el próximo 29 de marzo. Suelta el amarre y déjate llevar, vale la pena vivir, que cada día es el primero del resto de tu vida y está por descubrir. Adiós Arturo, adiós querido, qué privilegio vivir lo que has vivido, buscando siempre la experiencia de cualquier novedad, nunca fuiste amigo de la mediocridad. Adiós Arturo, adiós amigo, a donde vayas llévame contigo. Hola compañera Cubana, como más me ha gustado todo. No me imaginaba que me lo pasaría también en un funeral, nunca en la vida. El optimismo, la sorpresa, el giro de guión, la vuelta de tuerca me fascina. Lleno de creatividad y magia. Mucho color, mucha fantasía, la revista de siempre pero actualizada. Divertida, original y como siempre en la Cubana lo que hace es darte ganas de salir, bailar, cantar. Me ha divertido muchísimo, me ha gustado mucho. La energía, la vida, el amor al teatro y a la vida, todo, fascinado. El culme de la Cubana. Lo que es un gran espectáculo. El mensaje que tiene, muy del Carpe Diem. Es un rato de evasión y filosofía muy bueno. No paras de reír en toda la función, o sea, es buenísimo para la salud. Me encanta, muy divertido. Volvería a empezar otra vez a verlos. Me he reído muchísimo y cantan fenomenal. Y el chocolate con churro ya. Muy madrileño, muy acorde con la función y un final perfecto. Un muerto, chocolate con churro, lo tiene todo. Una maravilla, menudo despliegue. ¿Cuánto hay que aprender? Decir la Cubana es, vente a pasarlo bien. Por favor, no se lo pierdan, porque de estas cosas son pocas de la vida. La Cubana nunca decepciona, os lo vais a pasar fenomenal. Comparten con el público toda esa alegría y esa diversión, o sea, que estáis todo el rato activos. Cada año sacáis algo de la chistera que merece mucho la pena. Enhorabuena a todos. Si queréis disfrutar, tenéis que venir a ver Adiós Arturo. Esta no se la pueden perder. Adiós Arturo, goodbye my friend. Venir al Calderón todos, que os lo vais a pasar muy bien. La Cubana Teatro, recordemos que hasta el 29 de marzo en el Teatro Calderón de Madrid. Y vamos a hablar de una despedida, otra despedida. En este caso, hablamos ni más ni menos que de Billy Elliot. Llega a Billy Elliot a la carterera madrileña. La llegada fue en 2017. Marcó un antes y un después en la percepción de Madrid como ciudad para el teatro musical. Son Producte, en su cuarta producción, aceptaba el desafío de poner en escena un musical donde el elenco infantil tenía el máximo protagonismo. Para llevar a cabo el reto, creó la escuela Billy Elliot, contando con los mejores profesionales en las disciplinas de ballet, claqué, interpretación, canto o acrobacia. Han pasado casi tres años y es el momento de anunciar que Billy Elliot se despide del Teatro Alcalá de Madrid el próximo 12 de julio, después de haber sido aplaudido por más de un millón de espectadores. Billy Elliot ha contribuido a crear una nueva generación de artistas pero también una nueva generación de espectadores al atraer a miles de niños y niñas que se sienten representados en el escenario como protagonistas en su siempre complicado proceso de crecimiento. Finalizadas las representaciones en Madrid, el próximo 12 de julio, Billy Elliot ofrecerá una temporada completa en el Teatre Trívoli de Barcelona, ciudad donde la escuela Billy Elliot funciona desde marzo de 2019. El 1 de octubre de 2020 se estrenará Billy Elliot en el Teatre Trívoli de Barcelona. El 1 de octubre de 2020 se estrenará Billy Elliot en el Teatre Trívoli de Barcelona. ¡Ceciadín! ¡Espera de 2020 se estrenará Billy Elliot en el Teatre Trívoli de Barcelona. ¡Ceciadín!! ¡Ceciadín! 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 Bienvenidos a Billy Elliot Divertido Emocionante Espectacular Billy Elliot Tercera temporada de éxito Conquistará tu corazón Billy Elliot que conquista Nuestros corazones y seguimos hablando De espectáculos y cosas Que apuntar en la agenda En este caso vamos a hablar de la organización Del Pulp Pop Festival 2020 Que nos ha anunciado un segundo avance Del cartel con incorporaciones De camellos Y los almerienses profesor Popspungle Que tras varios años de inactividad Se reúnen de nuevo para una pequeña gira En las salas Y para reaparecer en el escenario grande Del Pulp Pop Festival La semana pasada se anunciaba La primera gira La primera confirmación queremos decir Del Pulp Pop 2020 Con Carolina Duarte Los madrileños cerrarán la noche del viernes Junto a los finalistas del concurso de bandas Andrés Reyes Y otra formación más Que será desvelada próximamente Junto al cartel definitivo De dos jornadas Completando así En la decimosexta edición De este festival almeriense La plaza de toros de Roquetas de Mar En Almería Acogerá los días 3 y 4 de julio Un total de 12 actuaciones en directo Con la final del concurso de grupos emergentes Prevista para el 3 de julio Y la sesión aperitivo del sábado a mediodía Y continuamos en este caso Vamos a hablar de James Rode Que vuelve a Granada James Rode Rose Pianista y escritor Convierte el concierto clásico tradicional En una auténtica Experiencia inclusiva El músico inglés Felizmente afincado en España Comparte sus conciertos En sus conciertos Su amor Y pasión por la música Y consigue que cada uno de los miembros Del público Me perdió Y consigue Que cada uno de los miembros Del público asistente Se conecte Con él Y con los grandes compositores Que presenta e interpreta Rodes es además Un estupendo y singular comunicador Con una mezcla única De ingenio Y sentido del humor Comparte conocimientos fascinantes Y logra Que los temas serios Como la música clásica Se conviertan en accesibles Para todos El 9 de mayo James Rode Actuará en Granada Y continuamos ahora Hablando del festival Inquieta Comunica Que podremos disfrutar Del 30 de junio Al 25 de julio En el céntrico Parque Lorenzo A Zofra De Getafe Que acogerá Es el que acogerá El festival Cultura Inquieta Con una programación Que incluye Además De los habituales Conciertos Música clásica Jazz Filmotecas Talleres Encuentros con autores Actividades infantiles Teatro Y arte urbano Cambiamos de festival En este caso Nos vamos hasta Mallorca Y vamos a hablar Del Origen Fest En Mallorca Y es que El festival de música electrónica Más grande De las Islas Baleares Regresa Por tercer año consecutivo Al recinto De Sonfuskeret Con Cuatro fechas únicas El domingo 7 de junio Domingo 12 de julio Sábado 15 de agosto Y domingo 6 de septiembre Además Origen Fest Desvela la temática De la primera De estas cuatro fiestas El domingo 7 de junio En Sonfuskeret Te recibirá Singer Morning Morning De Singer Morning De la mano De Elrow Seguimos con más cosas Para apuntar en la agenda En este caso Hablamos de Purim O el día Cuando se puede beber Hasta olvidar El bien Y el mal Purim Es una suerte de carnaval Celebrado en Israel Es la festividad Más animada Del calendario judío Con un origen Histórico religioso Purim Se ha convertido Hoy en día Es la excusa perfecta Para disfrazarse Y pasar dos días Llenos de diversión Uno de los lugares Donde la celebración Tiene mayor importancia Es la ciudad de Jolón Al sur de Tel Aviv Donde se celebra El Adloyazda Jolón Purim Parait Miles de personas Participan en este desfile Que tiene Un tema Diferente cada año Estudiantes Grupos de gimnastas Acróbatas Y malabaristas Grupos de danza Conjuntos musicales Grupos de teatro callejero Y otros particulares Marchan por la calle De la ciudad israelí En un desfile Que incluye también Enormes carrozas coloridas Estas recuerdan A las fallas de Valencia Y representan figuras Conocidas como El presidente Trump Los Beatles Olaf Y Elsa De Frozen O Mary Poppins Entre otros El desfile De Adloyazda De Jolón Es único Es el único momento Del año En el que el alcohol Y su consumo Masivo Están aceptados Y Y es que Adloyazda Significa literalmente Beber Hasta no poder discernir Entre el bien Y el mal Ambos extremos Se representan Son los que representan El santo Mordecai Y el maldito Amán Protagonistas Ambos De la historia milenaria De que el Purim Celebra Esta Permisividad Con el alcohol Autorizada Un día al año Caracteriza La cultura judía Y a diferencia Que Y la diferencia De otras religiones La víspera del Purim Es mucho más sosegada La tradición Pasa por ayunar Y rezar Tal y como Lo hizo el pueblo judío El día antes De la salvación Hace más de Dos mil cuatrocientos años El día de la fiesta central En todas las comunidades De Israel Se relata La historia de Purim Mediante la lectura Del libro de Esther Los pequeños De la casa Acompañan esta lectura Haciendo ruido Cuando se menciona A Aman Para evitar De este modo Que el nombre Del maldito Pueda ser escuchado Continuamos con la agenda En este caso Nos vamos hasta Madrid Ya que Vamos a hablar De Carlos Mata A sus treinta años De haber protagonizado Uno de los Booms televisivos Más sonados De la historia De España Carlos Mata Llega a Madrid Para presentarnos El espectáculo Desnudo con sombrero Un show En el que promete Mucho amor Y canciones Y donde Explicará Con dibujos Animados Y de manera Muy graciosa Como se crea Un culebrón clásico El público Podrá verlo Interactuar Con los personajes En pantalla Y hacerle preguntas De forma anónima Y sin censura Y escuchar historias De su vida Hasta ahora Desconocidas Un espectáculo Al que El intérprete El intérprete Clasifica Como un acto De gratitud Y amor Hacia el público El treinta de marzo Carlos Mata Actúa En el teatro La Latina De Madrid Y en este caso Nos vamos hasta Barcelona Y es que El pop storyteller De la nueva generación Alec Benjamín Actuará Por primera vez En Barcelona El próximo Ocho de julio En la sala Razmataz 2 Tras el anuncio De su nuevo álbum Debut These Two Windows Que saldrá a la venta En todas las plataformas Digitales El día 3 De abril Considerado Como un narrador De historias Tras varios años De espera Sus fans Podrían acompañarle En un Único momento El día 8 De julio En la sala Razmataz 2 De Barcelona Y continuamos Con Mónica Naranjo En este caso Que pasará por Valencia Y es que Mónica Naranjo Fue el primer título De su primer disco En la portada Aparecía ella Con su clásico Pelo a dos colores Blanco y negro Y en el interior Títulos Que no para donde sonar En aquel 1994 Ahora Cuando se cumplen 25 años Del primer lanzamiento Y tras 11 discos Publicados Mónica Naranjo Regresa a los escenarios Con su mejor show En esta gira Cada concierto Será único En los que La cantante Recordará Todos los grandes Éstitos De la carrera Como El amor coloca Desátame O sobreviviré En un gran formato Que incluye Orquesta sinfónica Coro Y su banda De rockeros habitual Sin duda Un espectáculo Para vivir en directo Ya que No va a dejar Indiferente a nadie El próximo sábado 19 de septiembre En Marina Sur Valencia El concierto De Mónica Naranjo Homenajeando A sus 25 años De carrera Y ahora nos vamos A hablar De yoga Y relajación Nada mejor Que el yoga Y la meditación Para escapar Del estrés Cada vez Son más Los adeptos A esta práctica Que tantos Beneficios físicos Y emocionales Y mentales Reporta Y precisamente Para ellos El exclusivo Hotel Baobab Suits Ha organizado Su primer retiro De yoga Un programa Que a una Relajación Y salud Y tendrá lugar Entre los días 23 y 27 De febrero En un espectacular Centro Ubicado En la costa De Adeje El retiro Que se celebrará Entre el 23 Y el 27 De febrero Cuenta con Talleres De respiración Conscientes Y clases De yoga Divididas Por niveles En este caso Vamos a hablar Del carnaval En concreto El de Calafel Calafel En Tarragona Se prepara Para Una de las fiestas Más alegres Y festivas Del año El carnaval Shurrigué Del 20 Al 23 De febrero La localidad Tarragonense Celebrará Una nueva edición De esta tradicional Fiesta Ya que se conoce Como el carnaval De la costa Daurada Cuatro días En los que La diversión Está asegurada Como una completa Agenda De espectáculos Desfiles Y actividades Para todos los públicos Que cada año Gana Más adeptos Y vamos a hablar Del concert Music Festival En Santipetri Y es que El icónico artista Julio Iglesias Formará parte Del cartel De la tercera edición Del concert Music Festival Y confirma Su actuación Así En Santipetri Para el próximo 14 de agosto En un espectáculo En el que El artista Desplegará Todo su talento Y elegancia Sobre el escenario Y que pasará A convertirse En uno de los eventos Más esperados Del año Una oportunidad Única Para disfrutar Del artista Europeo Que más éxitos Ha cosechado En todo el mundo Hasta nuestros días En un concierto Enmarcado Por el espectacular Entorno natural De Santipetri En Chiclana De la frontera El concierto De Julio Iglesias Será El próximo 14 de agosto Y hemos llegado Al momento De escuchar Un nuevo Temita De música En este caso Vamos a escuchar A Chico Perfecto De Los Lolos Hace unos días Estuvimos Hablando De una película Que por cierto Le gustó mucho A José Que fue La película Ni más ni menos De Operación Camarón En el coche De camino al trabajo Quemando calorías En la cinta De correr O disfrutando De una cerveza Bien fría En Los Chiringuitos Del Sur Los Lolos Y su Chico Perfecto Es el tema Llamado A ascender A los altares Del flamenco Trap Se ha propuesto Invadirlo todo Con el lanzamiento Del videoclip De este tema Que será el tema Principal De la película Operación Camarón Comedia de acción Protagonizada por Julián López Natalia de Molina Nene Y Miren Y Iván Guren Con la colaboración especial De Paco Touf Y vamos a escuchar Este tema Ahí estaba este tema Que me ha gustado mucho De Chico Perfecto Los Lolos Y ahora Nos vamos a recordar Esta pregunta De la semana Que nos hacía Nico Con la voz silenciosa Ocio News Televisión Y Aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana Especial San Valentino Recordamos la pregunta Que teníamos planteada Para el final Del ponte al día La pregunta De esta semana Es cuál es el origen De San Valentín Opción A Un invento De los grandes almacenes Opción B Origen cristiano O opción C Origen amoroso Con la voz silenciosa Ocio News Televisión Y Aprende con Nico Esto es La pregunta De la semana Especial San Valentín Ahí teníamos La pregunta De la semana Especial San Valentín La cual vamos a resolver En unos minutos Cuando finalizemos El programa Nos vamos ahora A hablar De cine Y es que Vamos a hablar De un modelo De negocio Diferente Vamos a hablar De Así se define Roy Roy Hu La primera productora De cine Participativa Del mundo Que permite A empresas E inversores Particulares Participar en la financiación De productos audiovisuales Y conseguir beneficios Y lo hace Uniendo dos grandes industrias El cine Y el Network Marketing Pilares fundamentales Para su funcionamiento Con más de 20 años De experiencia Sus fundadores Han conseguido Crear un modelo De negocio rentable Y con autonomía Financiera Que transformará La industria Del cine Al tratarse De financiamiento Mediante Marketing Multinivel Y deducciones Fiscales La compañía Prevé cerrar Este 2020 Con 2.500 Socios La facturación Estimada Es de 280.000 Euros Y se prevé Una expansión En el corto Plazo Al resto De Europa Y Latinoamérica Y seguimos hablando De cine En este caso Vamos a hablar De que Search Searchlight Pictures Ha anunciado El inicio del rodaje De Nightmare No es esta Perdón Ha iniciado Ha anunciado El inicio del rodaje De Nightmare Agile Esta semana En Toronto Nightmare Agile Canadá La película Está protagonizada Por Bradley Cooper Kate Bradley Kate Blanchett Y Tony Coet Entre otros Muchos Ahora sí Que nos vamos A hablar De los Minions El origen De Gru Una nueva entrega De la saga De animación Más exitosa De todos los tiempos Y el mayor fenómeno Cultural De su género Los Minions Prepárate Para descubrir La historia Jamás contada De un niño De tan solo 12 años Que soñaba Convertirse En el mayor Super villano Del mundo Los Minions El origen De Gru La película Se estrena El día 10 de julio En los cines Españoles Y para celebrarlo Ni más ni menos Que uno de los Más grandes Dobladores De España Nos explica Cómo hacer De niño villano Hola amigos Soy Florentino Fernández Y estoy en el estudio De doblaje Para doblar Minions El origen De Gru En esta película Además me encanta Porque Gru Tiene tan solo 11 años Así es que Atentos Tomad nota Porque os voy a enseñar Un tutorial De cómo poner la voz De un niño De 11 años Aspirante a villano Claro Uno Comer lo que comería Tu personaje Por favor Traerme la comida Que nos cuenten rollos Este es el verdadero secreto Para meterte en la piel De un personaje Dos Preguntarlo todo Cómo mola esto Qué suerte tienes Si toco aquí Qué pasa Y si toco aquí Oye Y si toco esto Espera Y si toco esto Oye Y si toco esto Vamos ya Tres Hablar todo lo agudo Que se pueda En un lugar de la mancha De cuyo nombre No quiero acordarme Bueno si toco aquí Bueno si que vendo los dedos ¿Qué es la idea? Cuatro Descansar la voz No No Sí Estaba descansando la voz Voy Y cinco Meterse en el papel Coger el papel Y hacer lo tuyo Tienes que meterte dentro 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 A tope A tope Con ganas Con fuerza ¿Qué os parece? Cómo me he metido en el papel Es flipante Mira qué manitas tengo Mira qué manitas Mira qué piececitos Si es que esto mola mucho Bueno pues ya lo sabéis chicos No os perdáis el trailer de Minions El origen de Gru Oye ¿Hay alguien? ¿Se ha ido todo el mundo? Me bajáis de la silla por favor Bienvenido a los salvajes 6 Hola ¿Venís todos a la entrevista? Yo también ¿Tú qué tienes? Yo tengo la bicicleta Ya pueden recibirle señor Gru Oh Bien Genial Vamos allá Distinguidos villanos Me llamo Gru Me da que estoy hablando muy alto Aunque nuestra proximidad No requiere tanto volumen ¿De verdad te crees que un niñato canijo Puede ser un villano? Sí Soy muy muy malo Mejor no me provoquéis Vuelve cuando hayas hecho algo malvado Para impresionarme ¡Ha cogido la piedra! ¡Apone! ¡Ahí va ese mangante! ¡Go! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Otto Lleva la piedra a la guarida Yo les distraeré ¡Yo me encargo de él! ¡Ajá! ¡Aaah! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Este niño ha robado algo a los peores villanos del mundo! ¡Al ataque! ¡Ahora seré un supervillano! ¡Híjoo! Solo necesito a Otto ¿Dónde está Otto? Sí, 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 sí ¡Puña pozo para ti la peta! Te lo voy a repetir por si no te has enterado Otto, ¿dónde está la piedra? ¡Uh, vega historia! Por calentro, cuando le pari pari mener ¡Y el maco, pa' aquí berguer! ¡Ah! ¡Ah! La patituarell ¡Ah! ¡Oh no! ¡La partida! ¡La bola! ¡Basta! ¡El alicud! ¡No le puedo stopa! ¡Ah! 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 ¡Majú! ¡La gueta! ¡Ah! ¡Papagato! ¡Parentil! ¡Ah! ¡Hala, lale! ¡Pelo, pelísimo! ¡La quiero tú! ¡Topísimo! ¿No? ¡Mmm! ¡Acabas de cambiar mi futuro! ¡Mmm! ¡Por una piedra mascota! ¡Sí! ¡Oh no pretendía asustaros! ¡Bien! ¿Dónde está Gro... ¡Ah! Pues el 10 de julio lo tendremos en los cines españoles Minions, el origen de Gru No sé vosotros, pero yo me he reído un poquito ¡Vámonos ahora a los deportes! Y vamos a repasar los resultados del fútbol del fin de semana En primera división del viernes Jugaron el partido de Valencia 2 Atlético 2 Y en segunda división el Deportivo 2 Girona 2 En cuanto al sábado Partidos de primera división Mallorca 1 A la vez 0 Barcelona 2 Getafe 1 Villarreal 2 Levante 1 Y Granada 2 Villarreal... Perdón Real Valladolid 1 En segunda división Huesca 3 Salmería 2 Real Oviedo 1 Alcorcon 2 Numancia 1 Las Palmas 1 Elche 1 Real Zaragoza 2 En cuanto a los partidos del domingo de primera división El Sevilla y el Español empataron a 2 Leganés, Betis empataron a 0 El Eibar, Real Sociedad fue aplazado El Athletic 0 Osasuna 1 Y el Real Madrid 2 Celta 2 En segunda división El Mirandés 1 Albacete 1 Fuenlabrada 0 Lugos 1 Cádiz 0 Málaga 1 Conferradina 0 Extremadura 0 Racing 0 Real Sporting 2 Y Tenerife 0 Rayo Vallecano 0 Y es momento para irnos a resolver Sin duda alguna La pregunta de la semana Así que Vamos a resolver la pregunta de la semana con Nico Con la voz silenciosa Ocio News Televisión Y aprende con Nico Esto es la pregunta de la semana Special San Valentín ¿Recuerdas la pregunta que te planteé al principio del ponte al día? Tómate unos segundos para pensar y si es necesario pausa el programa La respuesta correcta es la opción B En el antiguo imperio romano Un emperador prohibió que los jóvenes se casaran Porque decía que los soldados solteros eran más eficaces en la guerra Un sacerdote llamado Valentín Los casaba de forma clandestina a escondidas del emperador Cuando el emperador se enteró Lo mandó capturar Y lo mató un 14 de febrero En resumen Un día muy especial para muchos Donde se resalta la importancia del amor Y que pese a la creencia de su origen comercial Viene de mucho antes Concretamente del siglo III en Roma Y la muerte de Valentín Un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto Matrimonios de jóvenes enamorados Ha estado interesante la pregunta de esta semana La verdad, por cierto ¿Sabías que la persona con filofobia sufre estrés y ansiedad Ante la posibilidad de una relación afectiva? Conocida como filofobia Así se conoce la fobia y el amor Y bueno, esto ha sido todo por esta semana Espero que os haya gustado Que os haya parecido entretenido y curioso Si ha sido así, por favor, dale like Suscríbete a La Voz Silenciosa Oción News Televisión Y Aprende con Nico Feliz San Valentín Hasta la semana que viene ¡Ey! Que a mí no me han llegado esos bombones Joder, con lo bueno que deben estar Bueno, gente Muchas gracias a todos por estar ahí Nosotros nos vamos Hasta aquí hemos llegado con el ponte al día de hoy Esperamos que os haya gustado Volvemos mañana con un nuevo ponte al día Portaros bien Muchas gracias a todos por estar ahí Adiós Espera, que no tengo esto preparado Ahora sí Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!